Música No sé, que vienen las flores lloran, las flores del campo santo. No sé, que vienen las flores lloran, las flores del campo santo. Que cuando las mueve el viento a lloran, parece que está llorando. Que cuando las mueve el viento a lloran, parece que está llorando. Dicen que no tengo duelo a lloran, porque no deben llorar. Dicen que no tengo duelo a lloran, porque no deben llorar. Dicen que no tengo duelo a lloran, porque no deben llorar. Hay cuentos que no hacen ruido a lloran y es más grande su pena. Hay muertos que no hacen ruido, ay, lona, y es más grande su pena Ay, de mí llorona, 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 llévame al río Ay, de mí llorona, 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 llévame al río Amame con tu reboso, ay, lona, porque me muero del frío Amame con tu reboso, ay, lona, porque me muero del frío Las cámaras, claro, dice llorona, sus esquinas van gritando Las cámaras, claro, dice llorona, sus esquinas van gritando Si vuelo, vuelo contigo, ay, lona, si vivo, te sigo amando Si vuelo, vuelo contigo, ay, lona, si vivo, te sigo amando No sé, que vienen las flores, llorona, las flores de campo santo Que cuando las mueve el viento, ay, lona, parece que está llorando Que cuando las mueve el viento, ay, lona, parece que está llorando Que cuando las mueve el viento, ay, lona, quizás Gracias por su presencia, un placer tenerlo secretando a ustedes Gracias por su presencia